Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto, de verdad, estar ante todos ustedes en conectividad con más de 153 personas en este momento. En diferentes partes y estados de la República Mexicana, pero sobre todo agradecido con el Estado de Michoacán, Uruapan, por participar en esta Semana de la Cultura Laboral. Gracias a todos sus organizadores. Gracias, Berenice Sánchez, por la invitación. Y de verdad, a cada uno de ustedes, gracias por estar en este momento de conectividad. Hoy, sin duda alguna, es un momento de resiliencia. Es un momento en el que tenemos que reinventar, reorganizar y, desde luego, sobre todo también, tratar de entender esta nueva realidad. Quiero, más allá de hablar de una normalidad, hablar de una realidad. Una realidad en la que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo y debemos de enfrentarla de la mejor manera. Dentro de esta conferencia y a lo largo de estos minutos, quiero, sobre todo, que tengamos mucha claridad, mucha claridad de pensamiento para ir reconstruyendo, para ir reinventando, para ir regenerando y, sobre todo, entendiendo qué es lo que debemos de hacer. Cuál es el rumbo que hoy, tanto una persona como una organización, debe de seguir. Y debe de seguir adelante porque, obviamente, la vida, pese a estas circunstancias que en este momento estamos viviendo, debemos de continuar. Pero ese debemos de continuar, como todos, necesitamos una guía de acción. Necesitamos, quizá, también despejar nuestro entendimiento para poder, entonces, construir verdaderamente un espacio de resiliencia. Un espacio que nos permita, en algún momento, tratar de entender cuáles son estas guías de acción para los nuevos rumbos que vamos a seguir. Y bien, pues bueno, en estos momentos también me voy a permitir compartir una presentación, la cual está a su disposición. Es para todos ustedes, para cada uno de los que estamos en esta conectividad. Yo la haré llegar a los organizadores. Y, desde luego, la presentación es para ustedes, para su disposición, para que la utilicen. Sin embargo, yo quiero hacer dos recomendaciones. La primera de ellas es que vas a escuchar quizá cosas que te hagan un sentido de guau, quizá de admiración, de expectativa, de poder a lo mejor decir, yo no lo había visto así, yo no lo había pensado así, pero creo que existe conciencia de ello. En otro momento quizá habrá cosas chin, cosas que a lo mejor no te gustaba escuchar, cosas que a lo mejor no querías verlas así, pero que entre ese guau y ese chin, hoy te pido que te haga clic, te haga clic parte de lo que vamos a compartir. Porque independientemente de que la resiliencia la vamos a llevar a un nivel organizacional, quiero también que estemos conscientes del nivel, quizá en algún momento personal, que nos puede hacer clic todo esto que en algún momento hoy se va a compartir. Por lo tanto, si tienes a la mano, esa es mi segunda recomendación, un papelito, una servilletita, una hoja de papel, donde quieras ir escribiendo esos clic. Y un clic es que me doy cuenta. Cuando algo te hace clic, cuando algo en algún momento es dentro de ese engage, algo que por supuesto, estoy seguro, que cuadra perfectamente con este momento, te pediría que lo anotaras. No la presentación, no los conceptos, sino aquello que te haga clic, aquello que te haga pensar, darte cuenta, reflexionar. Y en poco momento, en poco momento del que vamos a vivir, quiero que también hagamos una conciencia, pero revitalicemos nuestro estado. Un estado que a lo mejor nos tiene con miedo. Y si tú has sentido miedo, estás en el correcto camino. Si tú estás teniendo miedo en este momento, es el correcto camino. De ahí, bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias y me honra, por supuesto, ser y compartir con ustedes dentro de esta Semana de la Cultura Laboral. Nuestro tema es resiliencia organizacional después de COVID-19. Aún seguimos, pero ¿qué va a pasar? Dicen los expertos estudiosos de la sociología que tardaremos dos años aproximadamente para poder reinventar, renovar, regenerar todo esto que una pandemia mundial que para muchos de nosotros, desde luego, y todos quizá, es algo nuevo. Es algo nuevo que nos ha permitido poder reencontrarnos consigo mismo, pero quizá con muchos otros aspectos de nuestra vida. Aspectos que ni siquiera a lo mejor conocíamos o desconocíamos, ¿por qué no?, de nosotros mismos. De ahí que entonces, este es el tema, resiliencia organizacional después de COVID-19. Yo soy Humberto Romano y, desde luego, con el gusto de saludarte esta mañana para compartir. También habrá un momento de espacio, sobre todo en el chat, para alguna pregunta. Y espero en el alcance de todo esto, ya a más de 174 personas, poder dar respuesta y poder compartir, porque esa es la intención. Compartir en esta mañana. En esta mañana donde vamos a ver que el resilio es una característica que todos podemos desarrollar, que quizá tú ya lo has aplicado, que en estos momentos quizá estás de verdad en un momento de resiliencia. No te asustes cuando de pronto yo quite la presentación, porque me gusta también estar viendo a mis participantes, viendo sus nombres, aunque muchas fotos de ellos no, pero sobre todo para poder tener conectividad. Entonces, estaré de pronto quitando la presentación y volviéndola a poner, pero siempre estará presente y sobre todo yo al servicio de ti, Humberto Romano. Muy bien. Aquí dejo también al servicio de ti mis redes sociales, para que cualquier seguimiento, cualquier comentario, cualquier propuesta, cualquier pregunta que tú tengas, ahí está. Ahí están mis redes sociales, incluyendo una muy reciente, que me da mucho gusto dar la primicia desde hace varias semanas, en Spotify con una sección a través de un episodio cada semana en un programa que se titula Empodérate. Empodérate para ti. Empodérate para que en algún momento, desde la apariencia, el comportamiento y la comunicación, en el mundo de los negocios, pueda un servidor compartir. Así es de que ahí están mis redes sociales, mi perfil público para todos ustedes, en las diferentes plataformas que puedes tener acceso y conectividad con un servidor. A veces me tardo un poco, hay muchos mensajes, pero con mucho gusto estaré siempre a tu servicio. Bien, vamos a entrar en materia y quiero compartir para todos ustedes una primer pregunta. Y esta primer pregunta, porque aquí hay gente conectada que ubico perfectamente y tuvimos un entrenamiento a principio de año, yo hacía esta pregunta. ¿Qué aspecto tiene tu 2020? Dios mío, si en este momento me hubieran dicho qué aspecto iba a tener mi 2020, no sé si hubiera querido vivirlo. No sé si de verdad hubiera pensado de lo que hoy creo que soy capaz. Porque todos hemos evolucionado, todos hemos avanzado, incluso tecnológicamente no habíamos pensado en un 2020 evolucionado de 3 a 5 años tecnológicamente. Por lo tanto, entonces hoy te digo a ti, ¿qué aspecto tiene tu 2020? No como te lo imaginabas, no la realidad que estás viviendo, no. ¿Qué aspecto tiene hoy tu 2020? Para alguien puede tener un aspecto áspero, un aspecto revoltoso, un aspecto de incertidumbre, un aspecto quizá, no sé, un aspecto que a lo mejor no era el que tú esperabas. Y quizá nadie lo esperábamos, nadie estábamos preparados. Y esa es una característica importante que hoy te quiero decir. La resiliencia aparece en un contexto en donde no necesariamente estamos preparados. Hoy te doy la propuesta, precisamente desde la administración del riesgo para las organizaciones, que te prepares. Hoy te digo a ti, persona, ser humano, como tú, como yo, que te prepares para el resilio. Y esto no quiere decir para soportar, esto no quiere decir para aguantar, quiere decir que entonces yo tenga una actitud atenta a cualquier riesgo. Y es a donde te quiero invitar. Hoy las organizaciones tienen que tener una actitud de perspectiva de la administración del riesgo. Es mi primera premisa que quiero que en algún momento tengamos muy claro. En este sentido, obvio, no pensábamos qué aspecto iba a tener nuestro 2020. Alguien decíamos que este era nuestro año. Alguien llegó a pensar que este año iba a ser lo que nunca había hecho. Quizá en algún momento y para aquellos que consideran la numerología importante, pensaba que era el año de la suerte, la fortuna, de muchas cosas. cada uno desde sus diferentes ideologías, todas respetables, pensaban que el 2020 era un año no solo próspero, un año diferente. Hoy, el aspecto que tiene el 2020 es un aspecto donde yo te preguntaría qué estarías dispuesto a hacer, qué estarías dispuesta a hacer para salvar al mundo. Hoy, el reto y el desafío personal y organizacional es hacer todo para poder salvar a este mundo. Este pitch lo utilicé hace aproximadamente más de ocho años cuando entrenaba en pitching para vender, para vender dentro de la asociación, una asociación sin lucro y era algo que desaforaba y descontrolaba el pensamiento, la conciencia de los seres humanos. Por lo tanto, hoy, te diría qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a hacer para salvar al mundo. Y ahí es donde viene la actitud de resilio, ahí es donde viene la actitud de fortaleza, de firmeza, donde podrás doblarte, pero no te vas a quebrar. Una organización no está librada de cualquier crisis, una organización no está exteriorizada de todo el marco y el contexto de una realidad social, política, económica en la que estamos inmersos en este momento. De ahí que entonces la apariencia que tiene tu 2020 ha cambiado desde hace más de cuatro meses, desde hace más de 19 semanas de confinamiento en donde quiero decirte que ya no estamos en cuarentena, bienvenido a la realidad, estamos en una situación de adaptabilidad, en donde hoy el desafío y lo vas a ver dentro de las organizaciones ya no implica la ausencia, ya no implica el alejarse, ya no implica el abstenerse esperando y una persona y una empresa resiliente no espera, una empresa y una persona resiliente actúa, por lo tanto yo te invito a que actúes para salvar al mundo, para salvar a todos los que estamos en este confinamiento, es parte de ello. no es una conferencia motivacional, es una conferencia donde te quiero llevar a tocar tu estado vital de conciencia para entonces poder ver cuál es la realidad y cuál será la realidad también después de un COVID. En este sentido, independiente al tiempo que nos lleve, al tiempo que tarde en poder en algún momento resistir, reincidir y por supuesto recaer todo esto en una normalidad, quiero decirte la verdad, nada va a volver a ser normal, nada, nada es normal, ni tú en esta pantalla estás en una normalidad. Hoy cada uno de nosotros tendemos que enfrentar un reto que tú ya lo sabes, pero bueno, quiero hablar del origen de la resiliencia para que tengamos un contexto en donde lo hemos escuchado. La resiliencia no es nada nuevo, es algo que durante muchos años se ha venido gestando, estudiando y teniendo diferente aplicabilidad. Como todas las disciplinas, como muchas de las ciencias, hay tres líneas de abordaje, la física, la sociológica y la psicológica. Nosotros, principalmente tu servidor, me voy a enfrentar a dos, voy a compartir desde dos líneas de origen, desde dos ciencias, la psicología y la sociología, desde dos disciplinas del comportamiento humano y del comportamiento en las organizaciones, psicología, sociología. Faltarían otras dos, la antropológica y, desde luego, la filosófica, pero me voy a quedar en este plano en donde voy a hablar de la psicológica y la sociológica. El origen, independientemente a ello, por supuesto y como todo, aparece en momentos de crisis, de entropía, como en las organizaciones, así se le llama, entropía o crisis, evidentemente en las personas también. Hablar de resiliencia desde la ciencia en la psicología, el origen implica, desde la Segunda Guerra Mundial, el logro, el identificar y conocer la capacidad de reacción y respuesta de un individuo. No es el estudio del comportamiento, que quede claro. Estamos hablando de qué su origen tiene en la capacidad de reacción, porque se dice que a toda acción hay una reacción y a toda reacción hay una respuesta. No voy a entrar en conductismo y si tiene que ver o no. Lo que sí es que en algún momento el origen de la resiliencia aplicado a la psicología tiene que ver precisamente con el conocer nuestra capacidad de recuperar, reinventar, reaccionar, rebotar a una situación cualquiera que ésta sea donde implique el resilio. ¿Por qué tiene relación en su primera aparición que fue la física? Porque los materiales resilientes son los materiales firmes, fuertes, que se pueden doblar, pero que en algún momento no se van a quebrar. Humberto, ¿qué diferencia hay entre un material resiliente y alguien que no es resiliente? El material resiliente es aquel que tiene la capacidad de que independientemente de que yo ejerza una fuerza suprema contra él, va a regresar a un estado natural. ¿Qué diferencia hay entre un material que no es resiliente? Se va a romper, se va a quebrar, ¿sí? Vuelvo a repetir, la diferencia es que entonces en el resilio hay una capacidad en donde independientemente que yo aplique una fuerza, voy a regresar a una normalidad. La diferencia de algo o de alguien que no es sistema, perdón, que no es resiliente en un sistema, que puede ser una persona, una cosa o una empresa, evidentemente es que lo no resiliente se va a quebrar, se va a romper. Yo siempre pongo el ejemplo dentro de una goma, obviamente una goma de borrar que de pronto aguanta, aguanta. Sí, se puede quebrar, se puede quebrar, se puede romper, dependerá de la fuerza, pero algo que no es un lápiz a diferencia de que si yo ejerzo esa fuerza se rompe. ¿Lo puedo volver a pegar? Sí, pero no va a quedar igual. Esa es la diferencia entre y pensando, haciendo una acepción de la física en cómo hoy se aplica a la psicología. Es esa capacidad de resistir, resistir, resistir. Entonces, ¿quieres decir que aquel que aguante, que esa empresa que aguante es una persona resiliente? Ok, en una de las características, sí, que aguante, pero que vuelva a resurgir, que vuelva a su estado natural. Eso es algo que tenemos que entender y que va a diferenciar. Oye, pero, ¿cómo alguien puede ser el mismo si tú estás hablando de que no somos los mismos? Evidentemente, no podemos ser los mismos. Ojo, quizá en el contexto en el que a lo mejor ese material se desgaste, ese material se arrugue, ese material se pueda dañar, pero al final del día regresa a un estado natural. No dije de perfección, no dije necesariamente igual, porque puede regresar a un estado no siendo el mismo. Y esto es básico en las personas. En una sociedad y desde la perspectiva sociológica, el origen lo tiene en las comunidades desde la antigüedad, en algún tipo incluso de tribo o en este caso ante cualquier perturbación donde el logro fue conocer precisamente la capacidad de reaccionar en grupo. ¿Cómo estamos reaccionando en grupo sociológicamente desde la teoría de la organización? Desde las organizaciones estamos reaccionando en donde tuvimos que firmar acuerdos, contratos, ¿sí? Donde accedíamos quizá en este momento a ganar no lo que era nuestro sueldo ordinario. Y tuvimos la capacidad en grupo de poder llegar a un acuerdo, de poder llegar incluso con un sindicato a negociar, donde tuvimos incluso la capacidad de conveniar. Y así lo firmamos, convenio COVID-19 desde las áreas de recursos humanos, capital humano o desde esta teoría de las organizaciones. Por eso ha sido nuestra capacidad de reaccionar. Incluso como empresa, teniendo la conectividad para hacer este home office, pues entonces estamos reaccionando también como un grupo unificado, unilateral, tratando de tener entendimiento, tratando de tener tolerancia, tratando de ser empáticos y con muchos aspectos que desde luego involucra la sociología. Desde esta perspectiva, hay una vertiente más y nace la resiliencia en las empresas. Esto es lo más importante, saber cómo en el origen de cualquier perturbación, el logro está en intentar que las empresas perduren a través del tiempo. Tiene que ver con el desarrollo organizacional. En el desarrollo organizacional dentro de una empresa, desde su nacimiento, crecimiento, desarrollo y curva de madurez o para algunas muerte o descenso. Si no hay innovación, evidentemente pretende, por supuesto, ser la resiliencia en las empresas una alternativa de logro, intentando cómo éstas pueden perdurar. Humberto, entonces me queda claro, me hace mucho sentido el pensar que hoy entonces una empresa lo que debería de buscar es tratar de permanecer a través del tiempo, tratando de tener una actitud sobre todo de no doblarse, pues sí, sí se puede doblar. Claro que todas las empresas se han visto afectadas, claro que el sistema organizacional se ve afectado, la misma sociedad, nuestro mismo sistema político, económico, social, pero dimensionado entonces desde una perspectiva diferente, lo que buscamos es perdurar y cuando yo estoy hablando de perdurar precisamente dentro de las empresas, no está alejado de que también obviamente las personas puedan perdurar porque sí, efectivamente estoy hablando de la resiliencia en las organizaciones, pero no podemos dejar de lado que también las personas para que haya organizaciones resilientes tiene que haber personas resilientes, es otro de mis ideas que quiero compartir contigo, es otra de mis ideas, sobre todo pensar en que para que una organización pueda ser resiliente, también necesitamos entonces personas resilientes, personas adaptables, el adjetivo resiliente, tú lo sabes, proviene del inglés resilient, en el español o francés resiliencia, así en el término obviamente fue adoptado, ¿para qué? Para describir entonces a las personas que aunque en condiciones de alto riesgo, puedan desarrollar una actitud psicológica, sociológica y hoy empresarial exitosa. En física, como te lo dije, la resiliencia expresa la capacidad de un material de recuperar su forma original, después de ser sometido a altas presiones. Pero sin embargo, bueno, como te decía en el nuevo enfoque, sobre todo en las empresas, la resiliencia es más que la aptitud de resistir. Lo tengo y precisamente quiero empezar también compartiendo contigo, porque es válido, el hecho de dar recomendaciones. Y me gusta en mis charlas también, todo aquello que sustente la teoría, el fundamento. Y te quiero recomendar un libro que tú ya lo has leído, algunos quizá no lo han leído, pero puede ser el mejor regalo en este momento, en este momento donde estamos trabajando para un momento de resiliencia. Y yo creo que has escuchado a Víctor Frank. Víctor Frank, él vivió en los campos de concentración durante la muere en el año de 1997, es adjudicado como uno de los teóricos de la logoterapia y sin embargo, una de las personas para mí que en este libro plasma el sentido de la vida, el sentido de cuando un hombre, y yo te lo diría así, este más allá para mí de cualquier otro libro motivacional puede ser recomendable para que tú puedas invitar a cualquier persona a encontrarle sentido a la vida. No hay peor situación, peor cosa que una persona, un profesional, un profesionista, un estudiante, un empresario pierda el sentido, el sentido de la vida, el sentido empresarial, el sentido en el que construya da un valor, una actitud de recuperación, una actitud de sostenibilidad, una actitud en este momento de perdurar a pesar de las adversidades, y es a lo que te quiero invitar. Víctor Frank dice, a un hombre le pueden robar todo, y es algo que Víctor Frank nunca perdió, porque la última de la libertad del ser humano a elección propia, ¿sí? es la actitud, ante cualquier circunstancia, el hombre busca el sentido de la vida a partir de la actitud, de un posicionamiento mental adoptado acerca de algo o de alguien, y si esa actitud la conllevas a un nivel de resiliencia, vas a poder verdaderamente ser libre. En este momento de confinamiento, en este momento de pandemia mundial, en este momento de una nueva realidad, estamos todos sometidos a vivir en libertad, siempre y cuando tengamos precisamente una actitud positiva. Si la actitud, cuando a ti te preguntan ¿cómo estás? Bien, aquí pasándola. Hay quien todavía sigue en cuarentena. Me preocupa pensar que después de este momento alguien sigue en cuarentena. la cuarentena ya pasó a 19 semanas. Hoy estamos en una actitud totalmente diferente de adaptabilidad. Que si bien sigues en cuarentena, ¿a qué te refieres? ¿Seguir trabajando desde casa? Yo creo que a 19 semanas ya te adaptaste. Yo creo que en algún momento a 19 semanas aprendimos que desde una aplicación, desde una videoconferencia, desde diferentes perspectivas, la cual sea parte de tu aprendizaje personal, obviamente ha implicado una adaptabilidad a esta nueva realidad, porque nada es normal. Estamos intentando regresar a una condición, por eso estamos en resiliencia. No nos hemos quebrado, muchos no nos hemos quebrado. Hemos tratado de soportar, de aguantar, efectivamente, pero también con la mejor actitud, que es una de las características que también, como Vita lo mencionaba, te hará libre, y esta es una elección. Lo que estamos viviendo es inevitable, pero tú lo sabes, la elección implicará una actitud positiva. Dentro de todo esto, ¿a dónde voy? Bueno, hablaba de la fundamentación y aquí lo dejo para ti, de una manera muy clara. La resiliencia en psicología desde esta perspectiva es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, la misma pobreza, un divorcio, existen diferentes circunstancias que te pueden ayudar en algún momento a soportar. Y cuando decimos soportar verdaderamente, déjame decirte algo, no quiero que lo tomes en cuenta como soportar aquello que digas tengo que aguantar, no, porque incluso vamos a ligar con otra palabra que se llama tolerancia y la tolerancia como significación en la acepción es soportar, no, no es soportar, no es tener la perspectiva desde un mal necesario, eso es muy peligroso cuando llega nuestro pensamiento, lo que sí debemos de pensar es en cómo recuperar, en cómo reinventar, en cómo cambiar, en cómo regenerar sobre una situación superando la adversidad, yo aquí te pongo algunos ejemplos, sin embargo puede haber efectivamente varios y que al final de cuentas, bueno, en algún momento cada uno tenemos diferentes perspectivas, de ver la vida, de ver la vida organizacional dentro de nuestras empresas, en este sentido déjame compartirte algo más, la resiliencia es más que la aptitud de resistir, aunque he hablado de esta palabra, una actitud de resistir ante la destrucción, ¿sí? preservando la integridad de situaciones difíciles, fíjate bien, es la capacidad de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades y tener una capacidad de usar la experiencia para algo positivo, en este momento y déjame decírtelo, tú vas a decidir si sigues lamentando, extrañando aquello que ya no podemos de alguna manera regresar, aquello que en algún momento tenemos que aprender a ver como parte de un desarrollo, lo voy a poner en un plano personal, en un plano personal es muy complicado el entendimiento a veces de la misma muerte, cuando es una etapa del mismo desarrollo humano, pero hoy la muerte ha tenido el entendimiento de poder saber y saberse que es un ciclo, que por ello entonces la capacidad de disfrutar, la capacidad de vivir, la capacidad de tener una actitud positiva ante cualquier persona, ante cualquier situación dentro de una empresa me va a permitir poder tener también y reforzar mi conceptualización de un sentido de aceptación, pero de una manera positiva, algo tan sencillo que te dejaría en una frase, agradezco el aprendizaje y perdono los modos, la vida tiene una manera muy sabia de que nosotros podamos agradecer el aprendizaje y perdonar los modos. Eso es algo que quiero dejar para ti en una gran enseñanza, en donde no reneguemos a veces de precisamente los modos los cuales podemos o no estar de acuerdo, pero que en algún momento, al paso del tiempo, precisamente de la experiencia con una madurez que no es otra cosa más que aprender a resaltar, rescatar e identificar lo importante de lo que no es importante, vamos nosotros precisamente a concebir ese agradecimiento del aprendizaje, independientemente de cualquiera que haya sido el modo, de cualquier circunstancia resiliente a la que yo me haya topado. por lo tanto entonces, la resiliencia es una aptitud que te va a permitir reaccionar positivamente, pero sobre todo usar la experiencia para en algún momento proyectarla en situaciones futuras. Simplemente todo lo que hemos vivido en nuestra vida nos ha ayudado a ser quienes somos. nadie nos hemos olvidado de dónde venimos, eso se llama humildad, pero sí tenemos presente en lo que nos hemos convertido y eso es lo que hace el reconocimiento de una fortaleza, de una firmeza, de ser una persona guerrera, de ser un guerrero, de ser esa mujer, de ser ese varón que al final del día puede resistir y salir adelante en cualquier situación y ser libre. Dentro de esto quiero decirte que hay algo muy interesante y existen características en la resiliencia. Quiero que me sigas en cada una de las características para que podamos entonces nosotros ir identificando. La introspección, ¿a qué se refiere? Es esa capacidad para tratar de examinar internamente cuál es el planteamiento que tiene aquella situación que estoy viviendo. de una manera honesta. Respóndete. Una de las características es decir, no el para qué, no, mejor dicho, el por qué, sino qué tengo que aprender de todo esto. Un accidente, la pérdida de un familiar, llegar a una situación en donde te quedas sin empleo, saber que tienes que actuar organizacionalmente bajo una toma de decisiones, donde eso ya lo debiste de haber pensado hace semanas. Evidentemente hay que hacer una introspección, preguntarte honestamente el qué tengo que aprender de todo esto, qué me ha dejado todo esto, qué me está dejando el miedo que tengo a todo esto. Tenemos que hablar de la independencia como otra característica, que es la capacidad de mantener la distancia física. Fíjate bien que esto nos lo dice precisamente las recomendaciones de salud y las autoridades en este confinamiento. Hay que aprender a mantener la distancia física y emocional sin necesidad de aislarte. Lo peor que uno puede hacer y a veces tener una depresión activa o pasiva es el aislamiento. tienes en algún momento que mantener distancia para reflexionar, para pensar, para retomar, para planear, para reinventar. En estos momentos de confinamiento hay quienes hemos terminado quizá otro libro, hay quienes de pronto hemos reinventado alguna no sé, en algún momento hemos tratado de utilizar el tiempo en lugar de lamento, en lugar de quejar aquello que ya no puedo hacer y que quizá en este momento ni lo voy a volver a hacer, mejor hay que tratar de tener esa actitud donde me permita la capacidad de mantener distancia física y emocional para reconstruir. Esta es una característica también, se da en directivos sobre todo, el directivo se aísla también para poder replantear y es válido. Hoy estamos poniendo entonces una justificación teorizada desde la resiliencia para la reconstrucción. Vamos a hablar de la que sigue que es la interacción, una capacidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios también con otras personas. En la medida en que establezcas distancia no fracturas relaciones, una distancia física y emocional. Sabemos que hoy por hoy ha sido muy complicado la adaptabilidad desde casa, tanto con la pareja, en la familia, a circunstancias que no estábamos acostumbrados y que hoy estamos viviendo, pero tratar de establecer lazos fuertes de afectividad con satisfacción, con un reconocimiento positivo. La creatividad es algo que se tiene que dar, es una característica, es para el orden, la belleza, para definir objetivos, por algo muchos de nosotros quizá ordenamos el closet, vimos aquello que no veíamos, porque en algún momento la creatividad, el tener estas pausas sociales, evidentemente beneficia. Hablamos en algún momento también del sentido del humor. Esto es algo que de verdad yo no podía creerlo y cuando pude darle nombre a circunstancias resilientes en mi vida personal, laboral, incluso a nivel organizacional, me di cuenta que en algún momento el sentido del humor va a permitir alejarnos sobre todo de situaciones como pensamientos negativos, va a propiciar la distensión, va a permitir revitalizar, va a permitir tener otra mentalidad. Entonces trata de reírte de lo que está pasando, trata de tomarlo de una manera positiva, pero sobre todo amena, sobre todo que te permita no reírte de ti mismo, ni de las circunstancias, utilizando un humor negro, yo no hablo de eso, yo hablo de tratar de reír cuando de pronto dices, híjole, de verdad es cierto, me está pasando, o sea, acababa de emprender, acababa de planear, acababa de rentar, acababa de no es posible que me esté pasando esto, acababa de pensar en que este año, y mira, al mes de marzo la vida nos dio un giro, el mundo se volteó, qué aspecto tenía tu 2020 y qué aspecto tiene hoy, y qué estarías dispuesto para salvar este mundo, qué estarías dispuesto a hacer para salvar este mundo, eso es lo importante, bueno, dentro del sentido humor es de verdad algo gracioso, pero se tiene que cuidar, bien, y también la conciencia moral, los valores son muy importantes, inculcados tanto en la empresa como en las personas, cuando me ha tocado desarrollar cursos para impartir cursos a formadores, formadoras, instructores, educadores, incluso para instituciones educativas, la resiliencia como una competencia en la educación inicial o hasta nivel grado superior, medio superior, posgrados, en algún momento siempre he recomendado la parte en donde no podemos dejar de lado los valores, a través de los valores y de ello podemos echar mano para que sean los pilares que fundamenten la resiliencia. Sin valores no hay resiliencia porque los valores son fundamentales, por eso aquí tengo padres y madres de familia, el valor de la resiliencia tiene que ver desde la educación inicial en casa, en donde precisamente hacemos niños resilientes tratando de fortalecer nuestro sistema de valores desde casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? La resiliencia entonces independientemente de cómo la vamos a llevar a un plano organizacional en este momento tenemos que contextualizarnos de la resiliencia para llegar a la médula de nuestra charla. ¿Cómo va a aterrizarse en este plano organizacional? Y para ello bueno, independientemente después de haber visto las características vamos a compartir algo muy importante. entonces Humberto la resiliencia tiene que ver con capacidad y con recurso la resiliencia tiene que ver con mi capacidad de sobreponerme de sostenerme de mantenerme de recuperarme así es pero tiene que ver con la identificación de tu capacidad desde esta teoría y comparto para ti desde todos los recursos que puedas tú poseer un recurso es algo que tú posees algo que nadie te lo va a quitar la misma actitud positiva es un recurso intangible pero es un recurso si una relación que en algún momento tengas con alguien que te pueda ayudar en estos momentos es un recurso y es un recurso que se vuelve una capacidad que tú vas a poseer intangible pero que puedes hacer uso de ella cuando uno y quiero que quede claro cuando uno va a poner de manifiesto su actitud resiliente es cuando agarras todos tus recursos y los pones de manifiesto todo aquello que ha sido parte de tu propiedad y evidentemente lo vas a trasladar para el resilio para salir adelante por lo tanto empresarialmente quiero que consideres metodológicamente bajo cualquier modelo que tú quieras el que hagas un análisis recuerda la característica de la resiliencia que tiene que ver con introspección y tiene que ver con esa capacidad de poder hacer un estudio hacia adentro hoy las organizaciones tienen que estudiarse hacia adentro para entonces ver cómo van a llevar la resiliencia organizacional por lo tanto de ahí que mi capacidad va a ser mi aptitud yo quiero que la identifiques que confíes en ella y que la ejecutes estoy dándote y te voy a compartir algo de autoría en esta parte en la articulación de tus recursos una ecuación que me permití consolidar para poder tener el entendimiento de cómo voy a aplicar mis recursos en este momento de resiliencia y yo te quiero invitar a que tus recursos intangibles y tangibles como aparece en la ecuación de abajo si es T tangible más intangible sumados estos dos y multiplicados por tu actitud te den tu capacidad y te lo voy a poner muy sencillo cuántos de nosotros cuántos de ustedes no dijeron ahora qué voy a hacer y tomaron el horno de su casa un horno pequeño un horno de casa para casa habitación y de pronto dijeron bueno tengo un horno entonces voy a hornear pan pero no sé hacer pan entonces voy a ver un tutorial y voy a aprender a hacer pan y compré recursos e hice un pan hay gente que hizo gel antibacterial hay gente que inventó algo hay gente que aprovechó su camioneta su coche para entonces repartir los panes que aprendió a hacer y que hoy se da cuenta que hornea riquísimo que no sabe cocinar pero en algún momento hace unos panes deliciosos hay quien de pronto aquí pudo hacer alguna salsa que era la salsa de la receta de la abuela y que gustaba muchísimo ahora te das cuenta cómo potencializando tus recursos haciendo uso de ellos empiezas a tener una actitud resiliente hubo quien a lo mejor nos mantuvimos de otra actividad comercial que quizá no era nuestra finalidad ni nuestra materia prima de negocio pero echamos mano de los recursos y esos recursos los cuales nos han permitido subsistir existir y salir adelante en este momento de pandemia no lo sabemos solo te puedo decir que hoy el que tú hayas aprovechado tu capacidad o sea lo tangible lo intangible porque empezaste vendiendo con tus amigas con tus amigos con tus familiares fueron los primeros que te compraban y circulaba el dinero cuando un empresario cuando un directivo cuando un profesional empieza a aplicar la resiliencia organizacional es porque ya identificó confió y empezó a ejecutar los recursos articulados en una actitud para que entonces te dé la capacidad puedo tener los recursos pero si no tengo la actitud puedo tener los recursos tangibles o intangibles pero si no tengo la actitud no tendré capacidad de respuesta para sobrellevar para en algún momento entonces aplicar la verdadera resiliencia en este sentido y vamos dando forma a nuestra charla quiero compartirte un modelo que es la construcción de esta casa de la resiliencia algunos han escuchado desde la teoría de la calidad la casita de la calidad hago la similitud aunque no tiene necesariamente nada que ver porque vamos a hablar de la casa de la resiliencia de la construcción de la casa de la resiliencia primero a nivel personal no te puedo hablar de un nivel inmediato organizacional porque yo siempre he dicho nadie da lo que no tiene por lo tanto primero necesito partir de mí para poder entonces partir hacia mi organización la casa de la resiliencia tiene varios aspectos y estos se conforman en cuantos cimientos subsuelo primer piso segundo piso y entretecho algunos en este entretecho a veces está conformado por tejabán o es un tejabán como le llamamos es un desván no sé cada uno de ustedes tendrá una diferente acepción o un diferente nombre pero bueno vamos con la primera parte los cimientos tiene que ver con las necesidades básicas en esa parte vamos a encontrar todos los elementos que en algún momento necesitamos para subsistir ahorita estamos en este pilar de la resiliencia la gente no pensamos en cosas ya empezamos a pensar en otras cosas pero muchos seguimos pensando en las necesidades básicas alimento lo que buscamos es precisamente alimento y vivienda separábamos lo de la renta separábamos lo de la comida eso es lo primero empezamos a buscar descuentos alternativas en esas necesidades básicas veíamos cómo íbamos a salir adelante posteriormente nos vamos con el subsuelo que el subsuelo establece las relaciones que construyen parte de lo que es nuestro entorno obviamente escuela familia amigos todo lo que en algún momento implica eso que también ha cambiado en la escuela hoy vivimos una nueva realidad hoy nos hemos graduado de una nueva realidad una graduación en un vehículo recibes una carta un reconocimiento un certificado a través de un vehículo donde el abrazo se extraña la compañía se extraña el compañerismo se extraña pero implica precisamente en este subsuelo la parte de todo lo que me rodea aceptar a las personas aceptar el contexto el contexto donde vivo aceptar ahora cuál es mi realidad en la escuela sigue sigue la parte dentro de todo esto obviamente está la familia la familia que es muy importante con un sentido de entendimiento de empatía no de tolerancia vamos vamos con la búsqueda de sentido ahora entiendes por qué compartí a Víctor Frank en donde viene el sentido que es el primer piso donde se encuentra la filosofía las metas los objetivos me preocupa que alguien en este momento sigue en el cimiento es cierto lo tenemos que seguir considerando pero tenemos que ya haber pasado al primer piso es más ya deberíamos de estar en el segundo piso y te vas a dar cuenta ahorita en este momento como persona pero lo voy a llevar en la siguiente slide a la empresa en el siguiente que es obviamente el segundo piso es esta parte en donde la introspección la autoestima sobre todo la aptitud y la habilidad adquiere un sentido del humor ahora nos reímos ahora nos reímos de la sana distancia cuando nos saludamos ahora empezamos en este sentido y no por algo incluso a nivel federal pues empieza a utilizar mascotas figuras el sentido del humor de su sana distancia ¿no? porque obviamente tenemos poco a poco rápido que ir pasando por estos niveles de resiliencia y por último nos vamos al entretecho la parte en donde está la apertura a nuevas experiencias en pocas palabras a construir soluciones no a qué voy a hacer sino precisamente a lo que ya tengo que hacer porque ya tuve tiempo en el primer piso de planear de ver en este momento ¿sí? y te lo digo por experiencia ya las decisiones ya fueron tomadas hoy hay que accionar pero vamos a lo que nos interesa y obviamente es en el plano empresarial fíjate qué padre cómo se conjuga obviamente también los pilares ahí están interesante muy muy similar cimiento subsuelo primer piso segundo piso y entre techo en el cimiento son las necesidades materiales nos ocupamos por negociar que nos descontaran algo en lo que era la renta vimos de dónde íbamos a sacar la materia prima para subsistir vimos aquellos que no eran de primera necesidad qué íbamos a hacer con todo lo producido con lo que no iba a poder vender ahora nos damos cuenta cómo pasamos ese momento dentro de estas necesidades en el cimiento nos fuimos al subsuelo permite establecer la relación de la empresa con los grupos de interés esta parte es muy importante los grupos de interés reconociendo quiénes van a seguir con quién voy a contar y en algún momento a quién le voy a vender aquí está la resiliencia organizacional en el primer piso hablamos de la búsqueda del sentido hoy las empresas hoy las instituciones educativas hoy cualquier organización negocio o emprendimiento tuvo que replantearse precisamente de forma organizacional cómo buscar el sentido y cambió porque la misión la planeación estratégica que tenías hoy por hoy es otra totalmente diferente en el siguiente piso que es el segundo hay que hacer una introspección ¿a qué? bueno pues obviamente un análisis interno de diferentes campos el riesgo yo te hablé del riesgo la administración del riesgo aquí está en qué me pasará en términos de si me ocurriese tal o cual cosa a eso se le llama anticipación y tienes que tenerla muy clara para que en algún momento podamos llevar a cabo ese segundo piso de resiliencia y por último nos vamos precisamente a la parte del entretecho donde vamos a hablar del objetivo el objetivo que ya se replanteó el objetivo que ya se retomó y que desde luego vamos a intentar explorar nuevos campos algunos de ustedes para poder reabrir su empresa algunos de ustedes para poder reactivar la economía de su estado de su comunidad de su sociedad de lo que a lo que se dedicaba evidentemente tuvimos que replantear en el segundo piso pero hoy ya estamos tomando decisiones y quizá nunca pensamos que fuéramos a tener hoy en mi caso toda la conectividad virtual hoy te lo puedo decir he estado presente en América Latina y el Caribe cuando en algún momento quizá mi internacionalización había sido limitada y hoy esto me ha dado oportunidad de llegar a otros países incluyendo Colombia Costa Rica Ecuador Chile parte de lo que es también Centroamérica y bueno no pensaba que esto iba a implicar hoy una nueva resistencia en donde habría que fortalecer otros recursos pero me iba a llevar también al éxito eso es parte de lo que hoy precisamente debemos de entender y te quiero compartir vamos dándole un aterrizaje a nuestra charla en este sentido a mí me gustó mucho este modelo donde precisamente hay que considerar un factor importante en un cuadrante donde va a poner de manifiesto nuestro nivel de resiliencia voy a hablar del ámbito empresarial que es tema de nuestra conferencia la resiliencia organizacional después de COVID-19 el tiempo es uno de los elementos de este cuadrante donde el nivel de resistencia lo vamos a llevar a que primero a la gestión de riesgos al esfuerzo de reducir el riesgo a la preparación de cualquier emergencia y sobre todo tener un plan para dar respuesta lo primero que hacemos cuando hay riesgo quienes ya manejan un sistema de gestión de calidad y está implementado en sus empresas es una necesidad es un requisito incluso de la norma tener un plan de riesgo hoy la administración del riesgo en términos de que me pudiese ocurrir si pasa A o B o C es algo muy importante para la toma de decisiones tiene que ver con la adaptación o la adaptabilidad el esfuerzo para reducir el riesgo que tanta previsión incluso desde las relaciones públicas manejo de crisis o desde las alternativas estratégicas hay que tener un plan preparado de emergencia para cualquier situación y dar respuesta hoy que estamos haciendo las personas desde este modelo tratando de ahorrar tratando de ajustar mi presupuesto tratando de precisamente prepararme incluso la gente dice donde se active el botón rojo tengo que estar preparado y es parte de todo esto ahora te das cuenta de cómo precisamente la resiliencia en una organización no dista de lo que ya veníamos haciendo de lo que ya veníamos gestando de lo que significa incluso tener en términos de calidad productividad mejora continua solo un sentido de adaptación prevención recuperación y respuesta eso es lo que hoy debemos de estar replanteándonos y de verdad yo yo agradezco y felicito a todo el comité ¿sí? organizador a las cámaras instituciones a todas las empresas que se han sumado a esta semana de la cultura laboral porque definitivamente han tenido una ahora sí que un acierto efectivo en todos los temas que nos han dado hay un trabajo impresionante logístico de verdad de todo esto y más ahora en esta nueva realidad y creo que nos han dado herramientas para esto para adaptarnos para prevenir para recuperar para dar respuesta a esta situación que estamos viviendo porque después de COVID-19 ¿qué? hoy no es momento entonces de poder en algún momento apenas estar viendo ¿qué voy a hacer? y si no lo habías hecho ok válido pero ya acciona a la par toma decisiones es importante y dentro de la decisión está la anticipación que forma parte precisamente de esto que estoy compartiendo contigo quiero antes de cerrar esta charla y bueno ha sido muy 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 amena llevamos más de una hora una hora con tres minutos quiero hablarte de algo que para mí no significa ser un ejemplo de resiliencia significa un testimonio que llevado al ámbito personal lo podemos llevar al ámbito organizacional y esto implicaría precisamente contarte una historia que te pido estés muy atento aún no cerramos nuestra charla aún todavía hay reflexión que hacer aún queda todavía el espacio de preguntas y respuestas pero sobre todo quiero hacer énfasis en esta historia escucha con atención hace más de 27 años yo tuve la oportunidad de conocer a uno de mis mejores amigos una persona con la que he tenido la experiencia de compartir precisamente experiencias supremas hace 27 años aproximadamente en el año de 1992 exactamente en el mes de abril exactamente el día 22 de abril de 1992 yo tuve la oportunidad de conocer reitero y convivir con una de las personas que a lo largo de la historia de mi vida personal profesional académica me ha dejado mucho en este compartir y por eso quiero compartir contigo esta mañana ese amigo se encontraba a las 10 de la mañana de ese 22 de abril de 1992 quizá algunos de ustedes quizá algunas de ustedes ni siquiera habían nacido sin embargo quienes éramos pequeños en ya ese ese año pues obviamente recordaremos y si tú no estuviste en este estado en el estado de Jalisco específicamente en la ciudad de Guadalajara zona metropolitana en el sector reforma aquí se suscitaron unas explosiones que hoy le denominan explosiones del 22 de abril incluso se utiliza el lema del 22 de abril no se olvida hipotlatelólico pero era un un hecho catastrófico que estremeció a la ciudad de Guadalajara donde en el sector reforma evidentemente se generaron unas explosiones desde calzada del ejército hasta más allá de la central camionera vieja aquí en Guadalajara en el barrio de Analco sector reforma y ahí curiosamente se encontraba este amigo un amigo del cual les voy a platicar su historia y curiosamente se encontraba en su casa proveniente de una familia disfuncional de una madre soltera en donde vivía como hijo único su madre su abuela y obviamente mi amigo una familia de clase media baja donde la madre tenía que trabajar de 3 de la tarde a 7 de la mañana de otro día para llevar sustento a casa y ese 22 de abril llega la madre a las 10 de la mañana mi amigo dormido tiempo de semana santa de vacaciones en periodo de 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 descanso pues llega y le dice me voy a llevar a mi hijo a que me acompañe a hacer algunos mandados cuando de pronto el amigo mi amigo escuchó y dijo que flojera mi mamá me quiere llevar a no sé dónde entonces de pronto la madre se da cuenta y dice sabes que no dice está muy dormido mi amigo obviamente haciéndose el dormido cuando entonces de pronto dice mejor dile que a la una de la tarde me prenda el boiler para meterme a bañar e irme a trabajar trabajaba de tres de la tarde a siete de la mañana de otro día que era administradora ella de un hotel una mujer emprendedora una mujer luchona una mujer guapa una mujer inteligente pero que siempre fue madre y padre para su hijo yo veía la familia y definitivamente más allá de un sentido de admiración para mí significaba respeto el caso es de que bueno ese día de pronto la madre se va como bien lo mencionaba y iba por la calle por esa calle de Gante mi amigo vivía en la calle recuerdo de Gante 410 en el sector reforma y al paso de un par de cuadras que incluso la abuela se quedaba viendo que se fuera la madre de pronto cerrando la abuela la puerta pum se da un estallido y entonces se generan las explosiones del 22 de abril punto de las 10 de la mañana mi amigo hasta el fondo de una casa pequeña se le viene el techo encima de su casa por eso lo titulé bajo los escombros y de pronto sale de los escombros una vez que queda enterrado corre a la sala y ve a su abuela tirada la levanta se abrazan afectuosamente y dicen ¿qué está pasando? curiosamente de pronto pregunta mi amigo por su madre la abuela desconcertada no sabe qué decir pero la madre caminando por la calle iba precisamente y ella ya había muerto la madre muere politraumatizada al tiempo de que explota la viente el estallido calle ya arriba escombro y demás cuando de pronto entonces la historia aquí comienza la historia de un amigo en donde a partir de ese momento después de ser un niño con sobrepeso buleado con lentes un niño donde pues a lo mejor sobreprotegido creía que el mundo se iba a terminar creía que el mundo se iba a acabar porque ya no estaría esa figura de respaldo que era su madre la historia y para no hacer más larga esta misma termina con lo siguiente de pronto bueno pues obviamente la vida tenía que seguir al día siguiente encuentran a la madre la encuentran en la fosa común ya la habían sepultado en una fosa común la tienen que exhumar para darle una digna sepultura y bueno a partir de ahí mi amigo se hizo cargo de una abuela de 80 años en donde efectivamente pues obvio imagínense ustedes que un niño se haga cargo de una anciana de 80 años donde obviamente el mundo era su hija y su nieto a partir de ahí empieza la historia yo se me enchina la piel cuando pregunto a mi amigo y oye me lo cuentas así con esta naturalidad con esta tranquilidad me dice mira Humberto la verdad es que la vida mucho me ha quitado pero también mucho me ha dado la verdad es que definitivamente me siento bendecido pero sobre todo te puedo decir que esta vida es como en el circo la función tiene que continuar claro que sí efectivamente la vida mucho me ha dado pero hoy me quitó algo muy importante yo no podía creer esta actitud yo no pensaba a que adjudicaba esta actitud y yo se la adjudico hoy a una actitud resiliente a una persona resiliente a que incluso podrás doblarte pero jamás te vas a quebrar porque ese niño del que yo les he hablado esta mañana y con todos ustedes más de 222 personas en este momento comparto ser ese niño ese niño que hoy cree firmemente en la resiliencia y que hay una resiliencia a nivel personal pero que puede haber una resiliencia a nivel organizacional y que nada en este mundo ni un COVID-19 ni el miedo más grande de los miedos nos puede inhibir el sentido de fortaleza que hoy debemos de tener como estado como municipio como ciudad como país como mexicano la resiliencia dentro de una organización la resiliencia dentro de cualquier sistema sea persona institución o empresa necesita ser aplicada desde hoy como lo he compartido en el conocimiento agradezco la oportunidad de poder compartir una historia de vida una historia de vida personal una vida pública que permite en este momento saber que si tú te sentías en el fondo de un vaso con agua hasta la parte de abajo hoy lo único que queda hacer es flotar hacia los lados no hay nada no hay salida hacia arriba sí tu actitud la actitud de tus pensamientos tú lo sabes define mucho de lo que somos tu personalidad define quién eres define la empresario que eres define el ciudadano que eres y lejos de criticar lejos de renegar lejos de en algún momento quejarte hoy te quiero invitar a tener una actitud resiliente que lo que estamos viviendo que vaya a determinar precisamente esto lo que hoy estamos viviendo porque eso es lo que te quiero decir no dejes que tu situación actual determine tu destino final esa es mi invitación hay quien pudimos a lo mejor no haber aplicado la resiliencia a nivel personal yo también cerré un negocio en estos momentos yo también he tenido que ajustar mi plantilla laboral al ser empresario al ser una persona que en algún momento significa saber lo que es tomar decisiones pero sobre todo desde un punto de vista resiliente donde la resiliencia organizacional en este tiempo de confinamiento después de COVID que sigue el reajuste la reinvención la reconstrucción que es algo de lo que he querido compartir esta mañana por tu atención y compañía muchísimas gracias gracias de verdad a todos ustedes a cada uno de los que estuvo conectado en esta charla eran más de 260 personas llegué a ver ahorita somos más de 218 personas pero agradezco de verdad tu apertura tu pensamiento todo lo que ha significado mucho de lo que he tratado de compartir en esta mañana que el tiempo no es suficiente pero que sin duda alguna en esta hora 15 minutos que ya llevamos he tratado de compartir desde el corazón el saber que hoy tenemos que vivir en un momento de resiliencia y te quiero dejar algo que para mí ha trascendido y es mi filosofía de vida tu esfuerzo será tu triunfo eso no lo debes de olvidar porque precisamente ahí está la clave de la resiliencia muchas gracias dejo este espacio Berenice Sánchez y a todos para que puedan en este momento preguntar si hay alguna pregunta algún comentario alguna duda yo estoy al servicio de cada uno de ustedes en el chat incluso también lo puedo lo puedo hacer y con mucho gusto compartir gracias maestro una gran persona excelente excelente doctor Humberto felicidades por tu trabajo muchas gracias muchas gracias lejos de preguntas creo que son felicitaciones maestro muchas gracias admiración y respeto excelente muchas gracias felicidades excelente enseñanza la del día la del día de hoy muchas gracias mis respetos para ti gracias por compartir sin duda el mejor excelente muchas gracias muy buena ponencia pues no sé maestro más bien quieres hacer algún comentario es mucho es mucho agradecimiento al contrario de cuestionar muchas gracias al contrario a mí me deja muy satisfecha en esta en esta mañana agradecerte Berenice Sánchez de verdad y reconocer el trabajo de todo el equipo que tú y toda la estructura que hay detrás por favor haz llegar mi reconocimiento y mis felicitaciones a todos y desde luego a cada uno de ustedes gracias por estas bonitas palabras alimentan mi espíritu mi alma y todo lo que soy gracias es lo único que puedo decir y estoy para servirles muchas gracias dentro de los los primeros participantes están mis compañeros toda la parte operativa todos los compañeros que coordinamos están muy atentos a tu participación y bueno escuchan de viva voz tu agradecimiento quien tiene oportunidad de conocerte maestro sabe que eres una persona muy sensible muy humana muy humilde y que tiene mucho por enseñar no dudamos en invitarte esta semana de cultura laboral y espero que no sea la última hay mucho por hacer agradezco totalmente tu atención y pues bueno aquí hay una pregunta hay dos preguntas muchas gracias yo también estoy aquí atento al chat para todos ustedes miren hay dos la primera de ellas existen factores en la niñez que pueden dañar la neurofisiología del cerebro y que limite la resiliencia yo les voy a decir algo la ciencia y desde las neurociencias es maravillosa la vida humana es maravillosa cómo se comporta y les voy a decir por qué comprobado está desde las neurociencias que la resiliencia es una capacidad del ser humano que en nivel de inconsciencia lo puedes llegar a vivir a tratar en algún momento eso que de pronto no le damos explicación no lo digo yo sino ese sentido de supervivencia de vivir eso que le dices ganas de vivir ok ahí está está precisamente en que no necesariamente independientemente que haya un daño neurofisiológico o de cualquier otro cualquier otra atrofia definitivamente el cuerpo por sí solo resiste ahí está entonces en lo que yo tengo en mi conocimiento desde lo que yo he estudiado y precisamente porque yo no le daba nombre al salir adelante yo no le daba nombre a una situación en donde pues cómo le hiciste cómo le haces ahora te das cuenta qué tan importante es el sistema de valores qué tan importante es precisamente la fundamentación que tenga esta casita personal y organizacional para precisamente poner en práctica la resiliencia aquí tengo directivos de instituciones educativas tengo directivos de empresas tengo emprendedores de negocios donde la base fundamental ahora sí que en el modelo que hoy te comparto ahí es donde viene la clave entonces reitero contestando la pregunta es esa parte que a veces parece inexplicable pero que no hay afectación sino el mismo sentido de vida de salir es lo que lleva a flote y preguntaban también arriba cómo puedo tener asesoría estoy en las redes sociales mi perfil es muy público tengo mi fanpage como Humberto Romano Twitter Instagram ahora sí que por todas las redes decía en Spotify también y sobre todo más allá del perfil personal que de pronto está saturado les ofrezco una disculpa está saturado para aceptar solicitudes pueden irse al perfil público de Facebook o pueden irse a Instagram con toda la apertura al canal de YouTube también ahí hay muchas cosas un documental cosas muy interesantes que con todo el corazón comparto para ustedes no sé si hay hay otra pregunta creo que no hay un comentario de la maestra Adriana Villicaña ah la maestra Adriana ¿dónde está el comentario? dice es un honor contar contigo doctor Humberto como docente de nuestra universidad UNIVA dentro de nuestra maestría en desarrollo organizacional en Uruapan gracias por serlos gracias no al contrario yo encantado aquí veo a muchas grandes personas seres humanos que conozco gracias doctora Adriana gracias gracias de verdad veo a María Eugenia la quiero muchísimo Yuli Carla Aranzazú Flores híjole veo de verdad Janet Toledo gracias tengo 10 páginas si mal no veo muchísimas gracias gracias de verdad saben que hay grandes seres humanos que a lo mejor no los identifico a todos no le doy vueltita a todas las páginas pero gracias y a los que no tengo el gusto de conocerlos también mucho gusto de verdad de haber compartido con todos ustedes estoy muy muy contento en esta mañana Berenice le agradezco le agradezco maestro de nuevo le mando un abrazo estamos en contacto que no sea la última vez yo creo que más de alguno de este grupo querrá volverlo a escuchar le recordamos que continuamos con semana de cultura laboral en nuestra extensión donde podrán encontrar cursos aún más de su interés las grabaciones de los cursos presentados a lo largo de esta semana están disponibles en culturalaboral uruapan.com continuamos la siguiente semana todavía de actividad esperamos su acompañamiento y bueno estamos a la orden hay dos preguntitas Berenice una que me parece interesante las profesiones me preguntan algo bien interesante ¿qué profesiones podrían hoy estudiar los jóvenes? híjole yo voy a hacer mi recomendación desde la orientación vocacional esto es muy importante no qué podemos estudiar por lo que sea moda o por lo que estemos viviendo alguien pensaría que en este momento estudiar medicina cibernética ingeniería no, no, no no caigamos en eso mi recomendación es primero seamos conscientes de las competencias voy a estudiar una carrera universitaria porque primero me gusta tengo la habilidad ¿sí? obviamente esto es muy importante me va a remunerar y voy a aportar algo a la humanidad o sea estudio porque me gusta veo un plan de estudios sé que alguien estudió yo les voy a compartir con mucha humildad en este momento estoy estudiando la carrera de derecho ya estoy en segundo cuatrimestre para ser abogado y alguien diría oye pues con estos estudios necesitas una carrera más bueno siempre creo que es válido fortalecer nuestras áreas multidisciplinarias del conocimiento y al tener un despacho un área legal pues yo creo que yo tengo que si dirijo siete abogados necesito ser abogado ¿no? entonces en algún momento la verdad es que yo no recomendaría lo de moda o por la pandemia dos años quizá o más tarde esto lo que sí te puedo decir es estudie recomendar estudiar algo que vaya de acuerdo a la competencia del joven ¿sí? identificando que le gusta que tiene la habilidad que le va a remunerar y que obviamente alguien pues también va a aportar algo a la humanidad en algún momento alguien me dijo yo estudié la carrera de ciencias y técnicas de la comunicación en UNIVA aquí en Guadalajara y alguien me decía te vas a morir de hambre y era la carrera del momento porque creían que iba a estar en televisión radio y sí 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 estoy y sí sí colaboro y tengo licencia de locutor pero realmente lo que estudies no va a determinar tu futuro va a determinar qué tanto te prepares qué tanto compitas qué tanto agregues competencias para ¿no? platicaba con una universidad de Toluca el viernes del perfil profesional del consultor en imagen y les decía entre más cepas de derecho administración comunicación procesos de todo vas a ser empleable en mi libro hablo de ello empleabilidad 3.0 ¿qué necesitamos? talento competencias networking e imagen profesional cuatro aspectos importantes entonces en algún momento quiero decirte algo importante ¿sí? deja que el joven decida en términos de sabiendo para qué es bueno y te aseguro que va a ser extraordinariamente talentoso y va a ser el profesionista más exitoso si hace lo que le gusta pero también que concuerde con sus competencias habilidades obviamente actitudes y demás ¿sí? eso es algo muy importante y había una pregunta rapidita que ¿cómo puede dar apoyo a la industria siendo auxiliar del área de resiliencia en un área para la resiliencia? ok desde la formación preparémonos en este momento no no somos expertos en áreas de intervención en crisis demos lugar a los expertos ¿sí? si tú eres coach si te has formado preparado certificado como coach si tú eres un amante estudioso y apasionado de las ciencias del comportamiento solo te recomiendo que si no tenemos la preparación no demos consejería tratemos de ayudar desde la conciencia desde no dar consejos yo te diría yo no doy consejos yo mis coachees lo que hago es detono precisamente su potencial a través de preguntas poderosas pero yo no voy a aconsejar al final de cuentas la decisión la tiene el sujeto entonces puedes energía se si tú